La mayoría de ingredientes que utilizamos en pastelería tienen un contenido muy alto de agua. Este alto contenido de agua influye tanto en la textura como el sabor, la apariencia o incluso la susceptibilidad a la degradación de algunos alimentos. Por esto es importante conocer la cantidad de agua o el extracto seco de nuestros ingredientes y elaboraciones. El extracto seco es el conjunto de todos los elementos, ya sean sólidos o líquidos, que no son agua. Aquí tenemos diferentes ejemplos de ingredientes con extractos secos muy variados. Por ejemplo, las frutas van desde un 75% de agua, como es el caso del plátano, hasta un 95%, como es el caso de la sandía. Aquí tenemos, por ejemplo, unos albaricoques que tienen un 86% de agua, lo que es equivalente a un 14% de extracto seco. Por otro lado, los frutos secos se considera que tienen un extracto seco a partir de 50%, como es las castañas. Aquí tenemos también unas avellanas que tienen un extracto seco del 95%. Después también tenemos ingredientes como la mantequilla, que aunque no lo parezca, tiene un contenido de agua de un 15%. En otro extremo tenemos el aceite con un 100% de extracto seco y en el medio tenemos las yemas de huevo con un 50% de agua. Controlar el agua de las recetas es fundamental para controlar su estabilidad. Dentro de las recetas encontramos el agua en dos formas distintas, en forma de agua libre o como agua controlada. El agua libre es aquella que se puede separar o quitar fácilmente de los ingredientes, como por ejemplo, basa en el zumo de naranja o en el agua que se separa de un queso fresco. Este agua libre está disponible para el crecimiento de microorganismos, por lo que acorta la vida útil de nuestros productos. Además, puede moverse libremente por la receta, por lo que puede migrar de zonas más húmedas a zonas más secas. Por ejemplo, si tenemos un bizcocho y una compota, el agua libre de la compota acabará migrando hacia el bizcocho. Por otro lado, el agua controlada se divide en agua enlazada y agua atrapada. El agua enlazada es aquella que está interaccionando o formando enlaces con otras moléculas polares, como el azúcar o las proteínas. Algunas veces se llama también agua de hidratación. El agua atrapada, en cambio, es aquella que está físicamente retenida dentro de una red tridimensional de macromoléculas, como pasa en los geles de pectina o en un merengue con las proteínas del huevo. El agua atrapada ni el agua enlazada pueden actuar como solventes ni están disponibles para el crecimiento de microorganismos, ya sea porque están formando otros enlaces con otras moléculas, como en el caso del agua enlazada, o porque están físicamente separados de los ingredientes, como sucede con el agua atrapada. Además, este tipo de agua tiene una movilidad mucho más reducida, por lo que la tenemos más controlada. Para prevenir los efectos negativos de la movilidad del agua, como por ejemplo la sinéresis, necesitamos controlar muy bien el agua libre de nuestra receta. Para ello, normalmente utilizamos agentes de carga, como el azúcar o el almidón, que pueden controlar este agua libre que tenemos en la receta. El parámetro más importante que tenemos que tener en cuenta cuando formulamos una receta es en la proporción entre extracto seco y agua libre de nuestra elaboración.